Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí voy a estar yo en espíritu y en verdad. Eso a mí me emociona muchísimo, porque nomás es contarme con alguien. Por ejemplo, ahorita ya está Jesús aquí. Yo quiero que vuelva a bajar al cielo. Va a bajar, pero en unos dos o tres añitos más, quizás. Pero ahorita Él se hace presente en espíritu. No lo vemos, no lo vemos, pero Él está. Entonces eso es emocionante, ¿verdad? Entonces a mí me gusta mucho juntarme con otra persona y decirle Jesús, ven, porque ahí está. Que no es mentiroso. Y entonces ya puedo orar con Él, viéndolo a Él y que Él me vea. Y entonces Él te conoce, Él te formó y te hizo precioso en el vientre de tu mamá. Él supo todo el tiempo que estuviste en su pancita, Él te veía, te cuidaba. Y luego cuando naciste, Él estaba ahí contigo y tu mamá. Y Él te sigue cuidando, porque Él te ama muchísimo. Porque tu tío y tus tías y tu mamá te aman muchísimo. Y nosotros también, porque eres un niño hermoso. Pero Jesús te ama muchísimo más. Entonces ahorita si cierras los ojos, lo vas a ver. Cierra los ojos así y lo vas a ver. Señor Jesucristo, te damos mucho...